¡Se le fue! 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 ¡Volvido! ¡Porque no me hagas el fuego! ¿Porque me van a un criado borracho? ¡Criado! ¡Para luz! ¡Aquí el criado! ¡No, mañana a toda mi gente de New Jersey! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, qué delicia! ¡Yayeto! ¡Listo para New Jersey! ¡Llegamos, ya llegamos! ¡Bendito Dios! ¡Casi otro sonado! Queda como 200 lugares ¡Hasta el tronco ya! ¡Gracias a Dios! ¡Uno, no me confirme! ¡Muchísimas gracias, hombre! Bueno, y confirmando que no le está diciendo mentiras De Anita, lo azul es Lo que falta por vender ¿Y lo verde? Lo que ya está vendido ¡Estamos casi soldados! ¡Au! Pero con toda la actitud Y siempre poniendo a México en alto Y a la gente latina A pegarles A ver Ya se la saben Otro soldado más ¡Au! Cierro Una, dos, tres ¡VIVES! ¡Ya, dos, tres! ¡Ya, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Ya, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Ya, dos, tres! Interesan mis historias, la versión bien de los hechos, no me llevan a la gloria, pero diéndome por usted, que no me dejaría tan mal, no me pides por el beneficio de duda, más lo voy a agradecer, ya que a su día me lo regala, tuyo no está vuelvo a estar sufriendo por estupideces, nos podemos arreglar, si todavía te quedan ganas, y no quisiera que me malinterpretara, pero en los ojos nos viene, que le demos cuenta loca, se nos va a poner difícil, esto de andarle buscando en otras mentes, otros modos, otros cuerpos, otras bocas, Tú y yo estábamos pidiendo el morido, disculpas, respete, vuelvo a insistir, solo dame el beneficio de la venta y no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. A todo yo quiero agradecer Si ha pasado un día me lo regalas Tuyo nuestro amor de estar Sufriendo por estupideces No podemos arreglar Si todavía requeran nada Y no quisiera Que mi madre se prezara Pero los ojos contienen Que le demos cuenta Los gastos más potentes Difíciles no de andarle a buscar O en otras gentes, otros modos Otros cuerpos, otras boca Tú y yo estábamos liberos A estar sin ti ahora Que no estás Y a todos te dar un paso por el mismo Oye, tú me enseñaste a caminar A quitar y me las piernas Tras el camino Hicimos ni caigo y vuelvo TROPEZ Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor es que se va Porque el amor es que se va Con la vista que se va Las dos veces antes de abrir la boca Y para lo posible Si saben que no se van a tener conmigo De que deben irse ya conmigo Pero les importa Fíjense En las gracias antes de abrir la boca Cada tiempo de alarma Más que no te toca Y menos tocar Más que no se van a tener conmigo 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 No podré soportar No podré soportar Más que no se van a tener conmigo Más que no se van a tener conmigo Más que no se van a tener conmigo Por favor, sonríe, tú llores. Por favor, chiquitita. Y yo no sé qué dirá. Tú siempre fue el día donde yo quisiera. En días tenemos la pieza para que tú. En la oportunidad que podemos comenzar de nuevo. En la oportunidad que podemos comenzar de nuevo. Y aunque no quieras saber de mi secreto. No me puedo olvidar. En la neta. En la oportunidad que podemos comenzar. Y yo quiero un precio. En la oportunidad que podemos comenzar. Yo sé que voy a la gana, y no me voy a ir a nunca hasta que salga, porque quiero mirar, para que me digas en la cara, que ya no me quieres, que tú no me extrañas, y ya quiero estar ocupando tu cara. Yo sé que voy a la gana, y no me voy a ir a nunca hasta que salga, porque quiero estar ocupando tu cara, que ya no me extrañas, y ya quiero estar ocupando tu cara. Yo sé que voy a la gana, y yo sé que voy a la gana, y no me extrañas, y ya quiero estar ocupando tu cara, porque quiero estar ocupando tu cara, porque quiero estar ocupando tu cara. Muchas, muchas veces Me necesito que sepas Que te amo, que te amo Que te amo, que te amo Que te mueres Mi vida me espera Y me gusta Pero de ellas te amo Me necesito que sepas Que puedo ver Las mangas de hacer Que te pierdas Por siempre de vida Y de noche El amor yo llamo ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, quiero invitar a un amigo a cantar esta noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.